¿Cómo ve el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a Tamaulipas electoralmente hablando? Pues con grandes satisfacciones porque logramos duplicar la población gobernada en nuestros municipios y también duplicar el número de distritos que ganamos en estas elecciones. Entonces, aún creemos que el PAN puede y va a ir por más. No lo hemos logrado por distintos motivos, algunos internos, otros externos, Maribel, pero fue un buen resultado electoral Tamaulipas, lo que nos muestra dos cosas. Que la ciudadanía quiere, está esperando que el PAN haga la tarea, saque buenos candidatos, salga unido y nos da su confianza cuando logramos conjuntar ese trabajo. Y también que el PAN está avanzando, que se han hecho procesos de identificación de buenas candidatas y buenos candidatos y en esos casos, pues tener la seguridad de que este es el rumbo que hay que hacer la tarea, que tenemos que trabajar mucho al interior del partido para estar preparados y cumplirle a los ciudadanos. En las dos últimas elecciones, tanto la federal como la local, les fue muy bien. Muy bien. ¿Cómo coloca esto al Partido Acción Nacional cuando estamos hablando de una asociación en tres años? Pues nosotros vamos por la gubernatura aquí en Tamaulipas, vamos por la gubernatura, vamos por la mayoría en el Congreso. Queremos consolidar dando buenos resultados con nuestras alcaldesas y alcaldes que van a entrar en su encargo. Los vamos a apoyar mucho, vamos a buscar recursos en la federación, en el presupuesto, para que puedan tener las condiciones y rendir buenas cuentas a los ciudadanos. Pero el PAN en Tamaulipas está en un momento bueno, está en un momento de marea creciente, viene de menos a más. Y esto me recuerda mucho los años 80 y 90 cuando el PAN, desde lo local, desde ganar alcaldías, capitales, distritos locales y federales, fue empezando a construir su ruta rumbo al triunfo del 2000. Así queremos que también Tamaulipas nos ayude para que en el año 2018 volvamos a ganar la presidencia. En el caso de Tamaulipas ha sido un proceso difícil para el Partido Acción Nacional, ¿ha ido lento este avance, este crecimiento? Muy lento, muy lento, demasiado lento. Quizás uno de los más lentos del país, ¿no? Del país, fíjate que tenemos muy identificados y es triste tener estados como Tamaulipas que no han llegado a tener una condición de una modernidad política. No por el PAN, sino porque son bastiones en los que el PRI se incrustó, hizo como una costra y ya no permite la capilaridad, la oxigenación de distintas fuerzas políticas. Es uno de los nueve estados del país, Maribel, que no ha conocido la alternancia en 80 años. Esto es indefendible, es algo que no lo puedes explicar más que por el uso y el abuso del poder público para perpetuarse en el poder político. Pero en este contexto, ¿también hay responsabilidad del PAN, del PANismo en Tamaulipas? De los ciudadanos, de los ciudadanos en general, pero lo que tenemos que generar es esa capacidad de indignación, esa capacidad de exigir un cambio para que entre el oxígeno a un sistema político que le hace falta, Maribel, que el gobierno del estado tenga pesos y contrapesos, que el gobierno del estado avance en transparencia, en rendición de cuentas, que el gobierno del estado encuentre un congreso que lo someta precisamente en ese atemperamiento como está diseñado el sistema político en México, con tres poderes. Y cuando hay un poder que eclipsa a los demás y cuando ese poder está cooptado por un partido político de manera hegemónica, pues no se toman las mejores decisiones y este estado, como los otros nueve que te platicaba, que está el estado de México, está el estado de Hidalgo, Veracruz, Durango, Coahuila, Quintana Roo, Campeche, Colima, todos esos estados están a mi juicio. A lo mejor aquí están muy contentos. A mi juicio no están construyendo las instituciones democráticas de una sociedad más plural y con mayor alternancia. ¿Y los estados en donde se ha dado la alternancia, si han mejorado todo esto, han mejorado sus instituciones? Han avanzado más, Maribel. Todavía nos falta mucho. Mira, a mi juicio yo creo que la transición democrática, ahorita platicábamos antes de empezar esta plática, la transición democrática no está concluida. Nos falta precisamente dar el último paso y es que lo que hemos logrado a nivel federal lo tengamos también a nivel de los estados y de los municipios. Los niveles de pluralidad, de rendición de cuentas, de democracia, de independencia, de los poderes, de participación de los ciudadanos. Todo esto se dé no nada más cuando hay elecciones federales, sino también cuando tenemos las decisiones a nivel de los estados y los municipios. Yo pongo un ejemplo muy para ilustrar. No sé si te acuerdas las toallas del baño de Vicente Fox. Sí, por supuesto. Bueno. Eso es una chulada, el que la ciudadanía pueda saber cuánto cuestan las toallas. No, que las haya comprado. No, no. Pues es que ahí tú te vas por el lado de que las compraron. Fue un error. Pero lo que te quiero tratar de llamar la atención es que tuviste la oportunidad de detectar que se compraron las toallas muy caras. Tú dime si aquí tienes la oportunidad de revisar esas cuentas del gobierno del estado, ese nivel de detalle. Y creo que todavía no lo tenemos. Y eso hay que avanzar. Una sociedad que llega a ese nivel de poder saber cuánto se gastó una persona para comprar unas toallas, ya es una sociedad que tiene un nivel de información y transparencia muy buena. Pero eso no lo tenemos en los estados y en los municipios. Dice usted que no se ha podido consolidar todo este proceso. Estos 12 años de alternancia que tuvo México con el Partido Acción Nacional no han sido suficientes. ¿Por qué? ¿Qué les faltó a los presidentes impulsar en su momento? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, hay que recordar que el PAN ganó la presidencia. Nunca tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. Nunca tuvo la mayoría en la Cámara de Senadores. ¿Pero es recomendable también eso? No, no. Lo que hay que hacer es tener... Coincido contigo, no hay que buscar un partido que tenga la mayoría, pero es que se lo exigen al PAN como si hubiera tenido las mismas condiciones que tuvo el PRI. El PRI sí tuvo el gobierno 70 años con mayoría en ambas cámaras, Maribel. Y el PAN no lo tuvo. O sea, no puedes compararlo. Y el PRI se consolidó durante 70 años y el PAN estuvo 12 años nada más en el gobierno federal. Los 22 gobiernos de los estados en manos del PRI pues siguen siendo una resistencia, siguen siendo donde yo creo que se refugió mucho el autoritarismo que vivimos en los años 80, 90, hasta el año 2000 a nivel federal, pues ahora lo estamos viviendo todavía que se reproduce y se mantiene en estos estados. Y esa es nuestra lucha, esa es nuestra tarea, Maribel, seguir profundizando en la transición democrática para que podamos tener los mexicanos los mejores gobernantes, los mejores diputados de senadores y tomar las mejores decisiones. Por último, licenciado, ¿cómo está su relación con el expresidente Calderón y de qué manera hay influencia del expresidente Calderón en el Partido Acción Nacional? Yo creo que todos los liderazgos se influyen siempre, no solo entre los militantes, sino entre los ciudadanos, lo que opinen, lo que digan, lo que sugieran. Siempre es tomado en cuenta como un referente, cualquier persona que tenga un nivel de liderazgo. Mi relación es institucional, siempre lo ha sido, muy respetuosa y en esos términos seguirá haciéndolo así mientras yo sea presidente del partido. ¿Habría posibilidad de una coalición para el 2016 en Tamaulipas con el PRD? Pues todavía estamos muy lejos de eso, Maribel. Yo lo que quisiera es primero pensar en el partido, que nuestros diputados y alcaldes hagan muy buen papel. Y después, siempre estar buscando sumar, eso es bueno, siempre hay que sumar. Sobre todo cuando identificas un proyecto común, yo en ese sentido soy aliancista, porque... Aunque piensan muy diferente. Pero piensas diferente en ciertas cosas muy específicas y piensas muy parecido en muchas cosas mucho más numerosas. Te pongo el ejemplo. Pensamos diferente en la reforma energética, pensamos diferente en el tema de la vida, en el tema de la interrupción del embarazo, pero son cosas muy particulares en todo lo demás, en todo lo de la construcción de la democracia, en todo lo de la fortalecimiento de la transición, en todo el apoyo a las personas más necesitadas, a una economía socialmente más responsable, más humana. Hay muchas coincidencias. Entonces, tú y yo podemos tener muchas coincidencias y pocas diferencias. Si nos fijamos en nuestras diferencias, pues no vamos a construir una relación. Si nos fijamos en lo que pensamos común, en lo que queremos igual, pues podemos avanzar en eso y dejando de un lado, pues a lo mejor podemos tener religiones distintas, podemos tener, le vas a un equipo de fútbol y yo a otro, pero los dos queremos a México, los dos queremos la democracia, los dos queremos más oportunidades. A veces da la impresión de que los políticos no quieren a México. ¿Cómo me dices eso? Bueno, pues sí, tienes razón. Hay cierta percepción. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. A veces así es. O no quieren a México o no quieren a los mexicanos. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Yo creo que es cuando pones por encima el interés de las elecciones, de la próxima elección y que la elección, la próxima elección es más importante que la próxima generación, decimos los políticos. Hay que pensar en las próximas generaciones y no en la próxima elección. Es el mensaje. Es el mensaje, Miguel. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ti.